A como le he batallado Pa' llegar a donde estoy Los consejos de mi madre En verdad agradezco yo Aquí nada ha sido gratis Mi trabajo me costó Cruzarme pa'l otro lado Para mí fue lo mejor Eran como la perrié Siete días me aventé Por si no saben quién soy Al final les digo yo Mientras les cuento un poquito de mi vida Ahí les va un indirecto Y estas se van Extraño a mi sobrinito La vida yo doy por él Mis recuerdos son del rancho Donde de niño me crié Cotorrear con mis amigos Y mi familia también Pronto las vuelvo a mirar En el rancho para pasear Mientras yo acá en la labor Mientras yo acá en la labor Beckerfield radico yo Me despido Soy del rancho Tazajeras Ángel Torres Sí señor Sí señor Sí señor Tazajeras 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 Tazajeras